Amigos de 89.7, qué gusto saludarles, soy Gustavo Tello, hoy con la presencia nuevamente de este chico colombiano que trae, bueno, pues toda su música y además que trae nuevos proyectos entre manos y para esto vamos a platicar hoy con mi querido Maipel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maipel? Todo bien, todo bien. Eso, eso. Muy contento de estar acá nuevamente. ¿Cómo estás Maipel? Qué buena onda que te vengas a dar una vuelta como siempre acá en NoY89.7, que pues veo que te ha ido excelente la última vez que estuviste, creo que ibas a tener apenas una presentación. Sí, 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 estábamos acá dándole una promo a Bosa, ahora estoy acá trayéndoles ya mi primer hijo, mi primer álbum. Eso, órale, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes? No, estoy muy contento, desde hace mucho quería sacar este álbum, llevamos trabajándolo varios meses, yo creo que un año ya y bueno, por fin se nos dio la oportunidad, muy contento de estar nuevamente acá en Ciudad de México. Este álbum, La Última Bala, ¿por qué La Última Bala? Uy, La Última Bala, bueno, yo le quise poner La Última Bala porque, ah bueno, una de las canciones del álbum se llama La Última Bala, quise ponerle así también al álbum y La Última Bala es como La Última Esperanza, ¿sabes? Es como La Última Esperanza que tienes para mandarle esa canción a esa persona con la que quieres seguir. Entonces, ella o él tiene la decisión de seguir o de terminar las cosas para siempre. La Última Oportunidad. Así es, La Última Bala y bueno, tiene una historiecita por ahí por detrás que la estuve viviendo yo con una exnovia que tuve en esos momentos y bueno, fue como una... Y entonces, ¿todo este disco se trata de esto? O sea, es este, bueno, ya para ponerle el nombre a todo el álbum así, es porque todo el disco habla como de historias de desamor o qué? Pues mira, sí, el álbum está hecho de desamor y amor nostálgico. Ok. Hicimos varias fusiones de diferentes géneros, hay pop, pop rock, hay un punk, hay un reggae también, todas con un tinte rockerito y con un tinte urbano también, así que se las pueden disfrutar en cualquier mood en el que se encuentre. Bien. Oye, pues veo que andas muy acá con tu guitarra, ya muy preparado, muy listo. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, les voy a tocar... de hecho, La Última Bala. Venga, venga de ahí, pues aquí Maipel en Oye 89.7, La Última Bala, chéquelo. No me pidas que yo sea otra persona. A una playa no vuelven las mismas olas, tanto tiempo gustándote estar más sola, ya no soportas estar conmigo una hora. Se te coló algún recuerdo en los ojos, fuma no excusa que los tenga rojos. He sentido tanto aire entre nosotros, las cicatrices dicen que estuvo roto. Que quizás un podcast salve lo nuestro, otra vez tu padre y sus tontos ejemplos, que soy un cobarde que nunca me arriesgo. Dime cuál de ellas tiene el tal hombre perfecto, aunque no creas hay un tú y yo, pa' que esta vida así no es con vos. Saltemos al vacío a los dos, y pa' la mierda el resto. Y tuve que perder la razón, sacar el corazón de prisión, baja el pulgar y mata el amor, o sigamos con esto. Dime cuál de ellas tiene el tal hombre perfecto, aunque no creas hay un tú y yo, pa' que esta vida así no es con vos. Saltamos al vacío a los dos, y pa' la mierda el resto. Ay, tuve que perder la razón, sacar el corazón de prisión, baja el pulgar y mata el amor, o sigamos con esto. ¡Wow, muy bien! Ay, qué chido, bien, la última bala, Maipel, qué bonita, qué bonita letra, sí estabas inspirado. Hola, lo estamos pasando un momento. Estabas dolido, ¿verdad? Sí, un poquito. Oye, además, este, bueno, te fue increíble en Argentina también, ¿no? Sí, hermano, estoy muy contento porque fue mi primer show, lo hice en Argentina y, bueno, estuvieron 500 personas, estuve, bueno, estuvo increíble, aprovechamos para grabar todo el álbum live, grabamos todos los clips de las canciones del álbum y estas están saliendo mes tras mes. Hasta ahora en YouTube está solamente el clip de la última bala, que es esta canción, pero mes tras mes estaremos sacando todos los clips del álbum por ahí. Ah, bien, mientras ya lo pueden descargar. Claro, bueno, y de igual manera ya están todas las canciones del álbum en todas las plataformas de streaming, Spotify, Amazon, en su plataforma favorita. Qué chido, oye, y además me entero de que también vas a hacer una serie. Sí, una serie, eso me tiene muy, muy entusiasmado, precisamente ayer estuve haciendo el lanzamiento oficial en una collab con, con Prime Video, la TAM, entonces se va a estrenar ahora el 3 de noviembre, estoy muy contento porque tuve la oportunidad de protagonizar esta serie con un par de compañeros muy, muy, muy buenos. Y cómo se dio, cómo se dio, porque digo, este, digo qué chido que seas tan talentoso y que también le entres también este ruido en la actuación, pero yo, yo te veía así súper mega clavado en la música. Pues la verdad no, yo soy bien amante del arte, todo lo que sea, cantar, actuar también me encanta, son como dos de mis más grandes pasiones y desde muy pequeño también hice una película Netflix y desde ahí me empezó a gustar la actuación. Ah, ok. Haciendo casting, tú sabes cómo es esto y nada, lleva mucho tiempo haciendo casting, es difícil poder quedar en un personaje principal y se nos dieron las cosas, estoy muy contento y ahora. Los Billy se llama, ¿verdad? Los Bigis. Los Bigis. Los Bigis. Ok, ¿por qué Los Bigis? Es una historia de la vida real, era una pandilla como de niños bien en los años 80. Ok. En la ciudad de Bogotá, en Colombia, entonces recreamos esa pandilla con un parche muy chimba de amigos, eso estuvo increíble, no se la pueden perder. Ahora, ¿cuándo empieza? El 3 de noviembre. 3 de noviembre. Está disponible ya en Prime Video. Órale, pues qué chido, digo, mucha suerte con eso porque también seguramente te va a impulsar mucho. ¿Qué papel haces ahí? Se llama Daniel, pero le dicen Lady Dani, porque tengo el pelo mucho más largo de lo que lo tengo ahora, como por acá, entonces me planchaban el cabello y todo, pero es un personaje muy cool, está muy Maipel también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bien, bien. Oye, pues qué chido, digo, además de esto, pues que tengas la oportunidad también de estar actuando, pero me sorprende mucho que además, este, todo este, pues ir y venir de cosas, vas de viaje, vienes, vas y todo esto, pues todavía te estás haciendo. Este, canciones, o sea, ¿en qué momento? La verdad es que ya estoy bastante, no, no, la verdad todo es pasión. Sí cansa, sí cansa, pero, pero, pero se agradece, dice, ¿no? No, esto es pasión, la verdad, amo hacer música en los ratos que tengo libres, hago música, estudio guitarra, y bueno, este álbum precisamente lo hicimos el año pasado, en unos días que tuvimos del año pasado, en diciembre, desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre, eran los únicos días que teníamos libres, aprovechamos esos días, aunque todas las familias estaban festejando fin de año y todo, nosotros estuvimos clavados en el estudio, día y noche, para sacar el álbum que hasta ahora está saliendo a la luz. Oye, pues qué cool, me da, me da mucho gusto, ¿y vas a tener shows acá en México? Sí, 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 ya los estamos organizando, hasta ahora no tengo las fechas concretas, pero las pueden, me pueden, pueden estar ahí pendientes de mis redes sociales, como Maipel, en Instagram, TikTok, en mi canal de Spotify, en mi canal de YouTube, ahí estaremos lanzando todo. Oye, y hablando en esta parte de actuación también, ¿cuáles son tus series favoritas? Así que digas, guau, estaría increíble hacer algo así. Bueno, me gusta mucho The Walking Dead. Ok, ¿quieres ser un zombi o qué? No, me gusta mucho The Walking Dead, hace poco también me terminé en una serie que se llama Lucifer. Ok, ah, claro. Me encanta, me encanta, personaje así bien villano, me gusta Stranger Things también. O sea, ¿te gusta el papel villano? O sea, ¿te gustaría ser algún villano así fuerte? La verdad, sí, la verdad, sí. Más que uno así... Más que uno así bonachón, ¿no? Ajá. Un villano, claro. Un villano, claro, tiene más style. Más picante. Sí, 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 no, digo, y además hay a quienes le sale nato, ¿no? O sea, de pronto dice, no, pues es que yo soy así, pero no, o sea, no porque seas una persona mala, sino porque obviamente tienes como esa sangre para también, ¿no? O sea, hacer gestos y hacer también cosas, ¿no? Sí, sí, podría ser bien maleo, como dicen allá. Oye, pues qué chido, qué bien que traigas ya el álbum completo de La Última Bala, que traigas esta sorpresa con los Vigis que ya está próxima a estrenarse también a través de Prime Video. Y entonces, ¿qué viene para ti ahorita? ¿Qué va a ser? ¿La pura promoción del disco? Sí, estamos haciendo una promo del álbum, ahora voy a Colombia a la premier de la serie, la próxima semana, en dos semanas, y voy a volver para concretar los shows que tenemos acá, las presentaciones, hacer otro poco de medios, y seguimos en Argentina. Sabes que Argentina, pues, también es un país que amo y que abrieron sus puertas a mi música, entonces estoy muy agradecido con el público mexicano y con el público argentino también. Claro, hermano, cuando vengas, pues nos invitas, ¿no? Claro que sí. A verte tocar y todo, ya vimos que sí, sí está bien rifado lo que traes ahorita, este material que se ve que está llegador, además, así, para dedicar, ¿no? Para que toda la gente que nos está viendo, ahí está, se ponga a dedicar la última bala. ¿Tienes otra con la que te quieras despedir, mi querido Michael? Dale, sí, de una, les voy a recordar, bueno, porque hace poco me dijeron, como, tócame otra vez, Bosa. Ok. Entonces, Bosa también es parte del álbum. Venga. Ahí va. Sabe que me tiene medio loco y yo pa' allá fui solo un rato. Me dejó sin un centavo en el bolsillo. No quería que no rompía ni medio plato. Pa' qué sirven las guerras, voy a entrar en paro. Estoy clavado en un bar escuchando a Calamaro. Se fue con un niño pío, de esos que viste en caro. Ya sé dónde vivió, hace mamón le daño el carro. Un amor de música ligera. ¿Quién iba a pedir que eras una persona que daña y que engaña y traiciona? Eres más complicada que la música de Runa. Mi flaca me clava, puñale en el cora. Me tienes como un perro esperándote mil horas. Eso, buenísimo. Gracias mi querido Maipel, por favor, recuerda tus redes sociales de volada. Claro, Maipel en todas mis redes, en las plataformas de streaming también, arroba Maipel, M-A-Y-W-P-L, para que estén muy pendientes de las fechas y de toda la música. Buenísimo. Pues gracias hermanito por estar otra vez acá en Oye y mucha suerte con todo lo que viene. Amén hermano, no, gracias a ti por recibirme esta segunda vez. Eso, pues ahí está Maipel por supuesto en Oye. Gracias también a toda la banda que nos está viendo a través de OyeDigital.mx. Yo soy Gustavo Tello, no se despeguen porque tenemos más.